¿Qué es lo que se ha convertido en la avenida San Martín? Cuando digo estos números, a veces puede parecer algo muy frío y no entenderse, pero en realidad lo que diferencia, lo que estamos haciendo nosotros justamente es cambiar de tecnología, porque la tecnología de luces LED es muchísimo mejor que el resto de las tecnologías luminarias que hay. El consumo, como sabemos, es mucho menor, con lo cual al mismo consumo que teníamos antes logramos un flujo lumínico muy superior al que teníamos antes. Por otro lado, son aparatos que tienen una duración en el tiempo enorme, al no tener gases ni tener elementos que se puedan romper, soportan mucho mejor la inclemencia del tiempo, las vibraciones. En realidad el LED son diodos que son elementos sólidos, que son excitados por corriente y eso es lo que genera la iluminación, con lo cual la vida útil es enorme. Estamos hablando de 30.000 a 50.000 horas. Las 30.000 horas comienza recién a disminuir su potencia, con lo cual si hacemos un recambio cada 30.000 horas, estamos hablando que esta es la lámpara que acabamos de poner, la vamos a tener que recambiar de acá a 10 años recién. Ingeniero, ¿desde dónde hasta dónde se extiende esta etapa? Esta etapa viene desde el comienzo de la ciudad, desde el ingreso de la autopista hasta acá, hasta la calle Güemes. Este es el sector que hemos terminado de iluminar. ¿Van a seguir con este equipo de luces colocándose en otras calles? Sí, sí, es la política de este gobierno, vamos a hacer recambios en distintas avenidas, ya lo hemos venido así, después entraremos en los barrios seguramente, porque la diferencia lumínica y el menor costo, no solo en consumo, sino también en cableado, porque necesita menor potencia, es enorme. Esto, comenzamos desde el inicio de la ciudad, estos son los ingresos importantes también, que hacen también de ingreso a nuestros turistas que no visitan, pero también una seguridad vial del vecino de Villa Carlos Paz que utiliza esta arteria tan importante. Habíamos comenzado oportunamente con las colectoras, hicimos también todo lo que es ver en el lago San Roque, con más de 800 focos recambiados que tienen que ver con luminaria LED. Esto claramente tiene que ver con durabilidad, capacidad lumínica y duración, así que este concepto de iluminación y seguridad, en una zona también que están ya funcionando los domos y cámaras que también hacen al concepto integral, digo, es el concepto de ciudad que hemos elegido y llevamos adelante en términos de gestión. Y seguramente ya en marzo tendremos nuevas etapas sobre el avance también de esta continuidad de corregor lumínico tan importante para los vecinos de Villa Carlos Paz.